Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de propiedad con establecido en el artículo 39 y 39 de la ley de obra pública y servicios relacionados con los miembros. Así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la licitación con listo número LO-07-19-47-78-2019 Relativa a la tensión de los puntos de conflicto mediante la instalación de dispositivos de seguridad e instalaciones en el armamento vertical y visual del kilómetro de 3 más 3 ceros al kilómetro de 3 más 3 ceros. De atención al punto de conflicto mediante la instalación de los dispositivos de seguridad, así como un sistema para el control de velocidad e instalar un ordenador de impacto en el enlace en el número 21 más 3 ceros En el tramo doesntro de 5 acordes deliterado de 5 en el estado de Michoac. A revementos los acompaño de la Unión de Asuntos Junícitos, el licitado Salvador Pérez�arás, de la Residencia General de Consideración del Menudo de Moreno, del Departamento de Contratos y Estimaciones, el menudo de 6.000 años. Vamos a dar inicio a la lectura del fallo, correctamente la relación de las propuestas presentadas por cada alumno por los participantes de esta licitación. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo de esfuerzo establecido en el contrato de esta licitación. Los intereses visitantes cuyas propuestas se desechan a los mil consejos bancarios, por motivo de que la sumatoria de puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en su propuesta técnica o por lo establecido en el entorno de evaluación de propuestas técnicas y económicas, forma el derecho de ese alumno, así como bases 4 y 5 de la norma de esta licitación, no alcanzó el 1.47.5 solicitados en el contrato de los sentidos de 20. En el grupo de sesiones especiales, conforme el señal de la base quinta anual 2 y en el método de evaluación de propuestas forma en el tercer alumno de la convocatoria, acreditó varios contratos de la categoría de un solicitado de 5 contratos cuartos por visitante, con sus detalles en el servicio del presidente Payo y con un parque que va a tener el mismo. En el grupo de evaluación de propuestas forma en el tercer alumno de la convocatoria, acreditó varios contratos de la categoría de un solicitado de 5 contratos propuestos por visitante, como se detalle en los eventos del presidente Payo y con un parque que va a tener el mismo. Construcción de un ICS-DCB Supervisión Técnica Estudios y Proyectos SACB Grupo Constructor y Comercial de Morelia SACB Construcciones y Proyectos CNP SACB Asociados Constructores URMIC SACB Una relación de visitantes que ya propuesta clínica resultó solamente Grupo preferentor de un ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB 2.1, los criterios para determinar la resolución de las propuestas y las propuestas consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los mismos resultados en la comunicación de esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, conforme a los establecidos en la base cuarta y quinta número de resolución de propuestas técnicas y económicas de esta licitación de patrónica. Grupo de realizados con la fecha del ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB Juntos alcanzados con la fecha del ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB Los comprobores estaban con los componentes del final del pasado y por cada licitado de un ICS-DCB con los normales, que la licitada de un ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB Juntos alcanzados con la propuesta técnica, cuarenta y ocho Juntos alcanzados con la propuesta económica, cincuenta Suma, nueve, dos puntos setenta y cinco Dos puntos tres, listado de componentes del puntaje alcanzado por cada licitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes determinados con los oyentes, junto a los grupos calificados para la licitación de un ICS-DCB y grupo de licitado de un ICS-DCB Puntos alcanzados con la propuesta técnica, cuarenta y cinco Puntos alcanzados con la propuesta económica, cincuenta Puntos totales alcanzados con los de dos puntos setenta y cinco Pasamos a la lectura de la parte final del acta Analizadas y evaluadas en forma aplicativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles como para los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, método de evaluación por puntos de compuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación Resultado de lo cual, la proposición que el nuevo requisito legal es técnico y económico solicitado por el convocante Es la representada por Grupo de Fabricados Materiales y Acarreos Occidente S.DCB Y por lo tanto, se le aplica el contrato correspondiente a la licitación LO-00900947-E78-2019 Por considerar su propuesta, con un voto de 4.825.999 pesos con 26 centavos incluyendo impuesto a valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos La presente acta, su defecto para el Grupo de Fabricados Materiales y Acarreos Occidente S.DCB El Grupo de Diputador Maestro S.DCB De notificación, informe y por eso, el cumplimiento y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 29 de abril de 2019 en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicado al pasado de la República Número 7040 Colónio de los Ejidos Código Costal sobre el 8.580, Mujerio, Chocán en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo a más tardar el día 8 de mayo de 2019 pero invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el 13 de mayo del presente año los cuales tendrán una duración de 120 días naturales el anticipo será entregado y electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes conforme al respuesta a la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas de los procedimientos de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los pasos señalados en dicha base para constancia y agente que suelta sus efectos legales correspondientes a continuación firman los presentes del documento las personas que intervieron en este acto de comunicación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Director General, Ingeniero Roberto Esposimoza Quintino el área requiriente Residencia General de Construcción de Carreteras Nuestra Ingeniería Leonel Moreno-Mezcua por el orden interno de control en la SCT no asistió por la unidad de asuntos jurídicos y licenciados a los dos de destacarás por la Secretaría de la Construcción Pública no asistió por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado no asistió por la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción no asistió por la Secretaría de la Universidad de Michoacán de San Eduardo de Hidalgo no asistió Empresas Participantes Grupo de Fabricados Materiales y Carreos de Occidente CBCB y Grupo de Educador Paesco de CBCB Arquitecto Daniel Alejandro Maglia Vargas Arquitecto Agustín Conseja Mercado José 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 Sintola Sánchez Gracias Alguien comentario no toma con la acción a la continuación se va a pasar su vida Gracias 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 Gracias